Hola a todos, bienvenidos a Exoplanetas. Investigadores de la Universidad de Duke en Estados Unidos han descubierto que los humanos tenemos un superpoder oculto. Una capacidad que heredamos de nuestros más primitivos antepasados. Esta capacidad es similar a la que tienen las alamandras y lagartijas para poder regenerar partes de su organismo perdidas. Y en concreto, estos investigadores han descubierto que los humanos tenemos el potencial para poder regenerar el cartílago perdido. Si se pudiera reactivar ese potencial, se podrían solucionar muchísimas enfermedades relacionadas con las articulaciones. Y por cierto, lo que comentabais algunos en el muro de la comunidad del canal sobre la capacidad para también regenerar el pelo, os recuerdo que esto lo hemos heredado de los antepasados de las lagartijas. Y las lagartijas no tienen pelo. Para llegar a este hallazgo, los investigadores idearon una forma de determinar la edad de las proteínas que se encuentran en los cartílagos. Para ello, utilizaron relojes moleculares internos integrales de los aminoácidos, que convierten una forma en otra con regularidad predecible. Dicho de forma más simple, las proteínas recién creadas tienen pocas o ninguna conversión de aminoácidos. Los aminoácidos son los componentes esenciales de las proteínas. Pero con el tiempo, las proteínas más viejas tienen mucha conversión a aminoácidos. De esta forma, los investigadores podían identificar las partes más jóvenes de las más viejas. Descubrieron que la edad de los cartílagos dependían en gran medida de dónde residían en el cuerpo. Así, el cartílago de los tobillos es joven, el cartílago de las rodillas es de mediana edad y el más viejo se encuentra en las caderas. Esta correlación entre la edad del cartílago humano y su ubicación en el cuerpo, se alinea con la forma en que se produce la reparación de las extremidades en ciertos animales, que se regenera más fácilmente en las puntas más lejanas de su cuerpo, incluidos los extremos de las patas o las colas. El hallazgo también ayuda a explicar por qué las lesiones en las rodillas de las personas, y especialmente las de las caderas, tardan mucho tiempo en recuperarse y a menudo se convierten en artritis, mientras que las lesiones en los tobillos se curan más rápido y rara vez se vuelven artríticas. Los investigadores también aprendieron que las moléculas llamadas micro-ARN regulan este proceso. Y aquí es donde llegamos a los animales como las alamandras, el pez cebra, los peces africanos de agua dulce y los lagartos, ya que en estos seres, el micro-ARN es mucho más activo, y gracias a ello consiguen regenerar extremidades perdidas como aletas o colas. Estos micro-ARN también se encuentran en los humanos. Es una herramienta evolutiva, un poder oculto, que proporciona la capacidad en los humanos para la reparación del tejido articular. Al igual que en los animales citados, la actividad del micro-ARN varía significativamente según su ubicación. Es mucho más alta en los tobillos en comparación con las rodillas y las caderas, y es más abundante en la capa superior del cartílago en comparación con las capas más profundas. Los investigadores dijeron que los micro-ARN podrían desarrollarse como medicamentos capaces de prevenir, retrasar o incluso revertir la artritis. Según declaró el autor principal del estudio, Ming Feng Shui, nos entusiasmó saber que los reguladores de la regeneración en las extremidades de la salamandra también parecen ser los controladores de la reparación del tejido articular en la extremidad humana. Es lo que llamamos nuestra capacidad de salamandra interior. Gracias. 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 Gracias.